¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Pues yo también! ¡Oh, oh, oh! Cuando estás cerca de mi cuerpo, sin hablar pierdo la calma en un momento Por tocar te nublas cada pensamiento, al mirar de nuevo se detiene el tiempo Al rezar, todo el mundo que me va a pesar parece que vamos a la oscuridad entre la gente Y si no trae mi corazón en las letras fuente, este silencio es suficiente Para tu amor, siento que me llevas del cielo, no por tu amor Bueno conquistar vuestro sueño, sueño ¡Suscríbete al canal! Aceptando, se vuelve tan intenso, como mi madre has hecho dueña de mi aliento Respirando y respetando sentimientos, es mi silencio Todo el mundo, el reloj, desaparece, ven a usar la oscuridad entre la gente Y si no trae mi corazón en las letras fuente, este silencio es suficiente Yo por tu amor, siento que me llevas del cielo Yo por tu amor, puedo conquistar vuestro sueño Yo por tu amor, siento que me llevas del cielo Yo por tu amor, puedo conquistar vuestro sueño Yo por tu amor, siento que me llevas del cielo Yo por tu amor, siento que me llevas del cielo Yo por tu amor, siento que me llevo hasta el cielo Yo por tu amor, es lo que sea nuestro sueño Yo por tu amor, siento que me llevo hasta el cielo Yo por tu amor, siento que me llevo hasta el cielo